¡Suscríbete al canal! Al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan Aquí está la respuesta, mi general ¡Es el pueblo! Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria Que aquí y en todo el país está de pie Y lo seguirá a Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad Porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras Lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera Que en la oscuridad Que en la oscuridad Que la noche Quiere dejar El veneno de sus figuras En el alma y en el cuerpo de Perón Que es el alma y es el cuerpo del pueblo de la patria No lo conseguirán No lo conseguirán Como no han conseguido jamás La envidia de los sapos A callar el canto de los risueñores Ni las víboras Contener el vuelo de los cóndores No lo conseguirán No lo conseguirán Porque aquí estamos los hombres del pueblo Las mujeres del pueblo, mi general Para custodiar nuestros sueños Y para vigilar nuestra vida Porque es la vida de la patria Porque es la vida de las futuras generaciones Que no nos Que no nos Perdonarán jamás Que no hayamos jurado A un hombre de los pilates del general Perón Que acuñó los sueños de todos los argentinos Y licitando al pueblo de Perón Y yo les pido A Dios Que no le permita a sus intesatos Levantar la mano contra Perón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Guay de ese día Guay de ese día Ese día, mi general Yo Yo saldré con el pueblo trabajador Yo saldré con las mujeres del pueblo Yo saldré con los descansados de la patria Muerta o viva Para no dejar en pie Ningún ladrillo Pero sea peronista Porque nosotros No nos vamos a dejar aplastar jamás Por la vota oligárquica y traidora de los vendepatrias Que han explotado a las trabajadoras Porque nosotros No nos vamos a dejar Explotar jamás Por los que vendidos por cuatro monedas Sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras Y entregan al pueblo De su patria Con la misma trintangilla Con que han vendido el país Y sus conciencias Porque nosotros Vamos a curar de Perón Más que si fuera nuestra vida Porque nosotros Curamos una causa, mi general Es la causa de la patria Es la causa del pueblo Es la causa de los ideales Que hemos tenido en nuestro corazón Durante tantos años Y que hoy Gracias a Perón Estamos de pie Virilmente Los hombres Hoy se sienten más hombres Y las mujeres Nos sentimos más dignas Porque dentro de la debilidad de algunos Y de la fortaleza de otros Está el espíritu Y el corazón de los argentinos Para servir de escudo Hoy en cada día A favor de la vida de Perón A favor de la vida de Perón A favor de la vida de Perón Yo Después Yo después de un largo Yo después de un largo tiempo En que no tomo contacto con el pueblo Como hoy Quiero decir estas cosas A mi descaminado A los humildes Que llevo tan dentro de mi corazón Y que en las horas felices En las horas de dolor Y en las horas inciertas Siempre levanté la vista a ellos Porque ellos son puros Y porque ellos Por ser puros Ven con los ojos del alma Y saben apreciar las cosas extraordinarias Como el general Perón Yo quiero hablar hoy Yo quiero hablar hoy A pesar De que el genial Me pide que sea breve Porque yo quiero que mi pueblo Porque yo quiero que mi pueblo sepa Porque yo quiero que mi pueblo sepa Que estamos dispuestos todos A morir por Perón Y que sepan los traidores Y que sepan los traidores Que ya no vendremos aquí A decirle presente A Perón como el 28 de septiembre Y no iremos a hacernos la justicia Por nuestras propias manos ¡Ay, gente! Hay mucho dolor Que mitigar Hay que restañar muchas heridas Porque todavía hay muchos enfermos Y hay muchos que sufren No necesitamos un ingenial Como el aire Como el sol Como la vida misma Lo necesitamos Lo necesitamos para nuestros hijos Y para el país En este momento Incierto De la humanidad En que los hombres Se debaten Entre dos Impeñalismos De derecha e izquierda Que nos llevan Hacia la muerte Y a la destrucción Y nosotros Un puñado de argentinos Luchamos junto con Perón Por una humanidad feliz Dentro de la justicia Dentro de la dignificación De su pueblo Porque en eso Recibe la grandeza de Perón No engrandecido A la patria A base del dolor Del pueblo Sino sobre la felicidad Del pueblo trabajador ¡Aplausos! Compañeros Y compañeras Otra vez Estoy en la luz Otra vez estoy con ustedes Como ayer Como hoy Y como mañana Estoy con ustedes Para hacer un arcoíris De amor Entre el pueblo Y Perón Estoy con ustedes Para hacer ese fuente De amor Y de felicidad Que trate siempre De ser entre ustedes Y el líder De los trabajadores Estoy otra vez Con ustedes Como amiga Y como hermano Y he de trabajar Noche y día Por hacer feliz A los descansados Porque sé que cumplo Con la patria Y con Perón He de estar noche y día Trabajando Por mitigar dolores Y no extrañar heridas Porque sé que cumplo Con esta legión De argentinos Que está labrando En la historia De la patria Una página brillante Y así Como este Primero de mayo Glorioso Mi general Diciramos salir Muchos Y muchos años Y dentro de muchos siglos Que vengan las futuras generaciones Para decirte hoy En el bronce De su vida O en la vida De su bronce Que estamos Presentes Mi general Con usted Antes de terminar Antes de terminar Compañeros Yo quiero darles Un mensaje Que estén alertas El enemigo Afecha No perdona jamás Que un hombre De bien Que un argentino Como el genial Perón Este trabajando Por el bienestar De su pueblo Y por la grandeza De la patria Y los pendepatrias De dentro Que se venden Por cuatro monedas Están también En acecho Para dar el golpe En cualquier momento Pero nosotros Somos el pueblo Y yo sé Que estando el pueblo Alerta Todos Invencibles Porque somos La patria Música Aplausos 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 Aplausos